Vamos a echar el tiempo hacia atrás Así mismo Conteo regresivo No es nada para nadie Tú sabes Vamos arriba Abusa Muevete duro Muevete duro Muevete duro Muevete duro Muevete duro Muevete duro Hey, hey It's a special day I got you by my side I've been waiting all week long To get it on with you And as we hit the door It's like you never did before I'm gonna put it on you For equal style Drop it on me Drop it on me Drop it on me Hey, hey Drop it on me Drop it on me Hey, hey I got you Vas, hey Lμο Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!